Y aquí estamos fácil aún nosotros, recibir al Dr. Roberto Caliza. ¡Qué placer recibirte! Bienvenido, Roberto. Un placer enorme de recibirte. El desayuno es de verdad. El desayuno es posta. Vengo con hambre atrasada. Bueno, empecemos por el lado lindo. Pudo viajar Valentín, este niño recién nacido que tuvo que ser operado en los Estados Unidos. Contanos cómo fue. Y bueno, está en Houston. Lo operaron hace tres días. Había muchas dudas de operarlo. Le ofrecieron a los padres la opción de no hacer nada. Porque ese niño iba a tener que pasar muchos días en sacrificio. Y los padres dijeron, bueno, ¿para qué te traje? ¿Para qué vinimos? Acá estamos. Y entonces, bueno, se hizo presión y se operó. El anestesista es uno de los mejores del mundo. Un uruguayo, Pablo Mota. Pobre, sufrimos la enfermedad que vos, mancha a muerte. Así que ayer le escribí y le dije, por fin ganaron. Y ahí está este Valentín. Bueno, la operación fue muy... Seis horas de operación. Salió, pero en la noche fue necesario conectarlo al ECMO. Al ECMO. Que sustituya el corazón y el pulmón. Es decir, agarra la sangre que viene sin oxigenar, el aparato la oxigena y la impulsa por la aorta para el cuerpo. Una máquina que es vital para que pueda vivir. Para el que lo necesita es el 100%. Sí, sí, sí. ¿Y está en nuestro país ahora? En nuestro país tenemos un ECMO. Sí, sí, sí. Un ECMO lo trajo la Fundación Corazoncito, por lo que se recaudó. Fundación Corazoncito, sí, sí. En la presidencia de Isabel Chakirian. Bueno, y ahora con Juan Eduardo hemos mandado gente a entrenar a todos lados. Bien, y Roberto, ¿por qué no está funcionando esta máquina? Porque no se han puesto de acuerdo en el pago y la instrumentación de ese aparato. Yo creo que Uruguay tiene que hacer un equipo de ECMO que vaya a los diferentes centros que lo necesiten, al Pereira Rosel, al ISI, al Americano, porque no es solamente cardiológico. Claro. Y también es para los adultos. Es decir, es algo que te salva la vida, ¿no? Que tiene esa opción. Algunos de los pacientes míos se salvaron porque Estados Unidos tienen ECMO. Claro, porque tienen ECMO, porque pudieron viajar y pudieron hacer todo el tratamiento. Correcto, correcto, correcto. O sea que acá tenemos la máquina que ya vino, el ECMO vino hace algunos años, los médicos que fueron, lo único que falta es la parte... ¿Poner en funcionamiento? El mandato, el mandato, esperemos que... Ahora, ¿qué voluntad tiene que...? Y bueno, pagar los mil dólares o mil quinientos dólares que cuesta el equipo de hacerlo funcionar. Inclusive la gente de Argentina, fabulosa, la gente del Garrahan, puede venir a Montevideo si es necesario instalarlo. Ya corazoncitos, dijo que los trajeran nomás. Está todo, 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 pero, 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 pero... Mientras tanto, el tiempo pasa y se mueran los niños. Pero mientras tanto, sí, yo creo que el año pasado se murieron siete respiratorios en la pérdida de Rosel que eran pasibles de ECMO. No puede pasar más. Yo creo que no, yo creo que no, que tenemos que ponernos de alguna manera. A mí no me gusta hacer terrorismo médico, pero ya no aguanto más, ya no aguanto más. El ECMO tiene que estar funcionando, es criminal ver a esos padres que sabés que podrían haber tenido otro destino. ¿Cómo es trabajar en, 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 más allá de la fundación, en esta profesión que te enfrenta a la vida y a la muerte todo el tiempo? Es fascinante, porque trabajás con niños. Trabajás con niños que vienen y te saludan y te abrazan. Los niños con síndrome de Down han cambiado brutalmente en Uruguay, súper, súper cariñosos. Vos los ves medio asustaditos y decís, ¿no me vas a abrazar hoy? Sí, Roberto, te veo por la tele siempre, ¿no? Y, bueno, ver todos esos niños que han marchado, ¿no? Capaz que era una defensa psicológica. Yo digo que los que fallecen, fallecen de la enfermedad y los que se salvan es gracias a nuestros esfuerzos. Evidentemente eso es una defensa. Roberto, ¿y esta vocación es desde siempre? Esta vocación arrancó cuando empecé a hacer cateterismos con mi viejo, que atendíamos a los pacientes con marcapasos. Trabajar con el padre es muy difícil. Un día estábamos poniendo un marcapaso ahí y me dice, agarrala, ven abajo, Roberto. No, papá, más arriba. Pero, carajo, vas a hacer lo que te digo, lo que se te antoja. Y el paciente abajo dice, no se peleen y ponganme el marcapaso, ¿no? Y ahora que trabajo con mi hijo Tino, le digo, a mí nadie me habla como las voces. Y a mí tampoco, ¿no? Entonces, bueno, Tino marchó para adultos, yo marché para niños con Santiago Millán, que es mi mano derecha. Y estamos entrenando gente en Pereira Rosel. Ahora estoy haciéndome la rabona en Pereira Rosel. Recién les escribí de que ahora voy. Estamos haciendo todo el posgrado de cardiología también. No, yo estoy fascinado. Me considero un privilegiado. Es muy lindo trabajar con algo tan fabuloso como son los niños y las familias, ¿no? Se te nota eso, ¿eh? No, es un privilegio. Además, los niños son valientes. Me vas a arreglar el corazón, doctor. Yo no voy a llorar, ¿eh? Son guapos, son guapos. Son guapos, sí, 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 sí. Son mimientas, ¿no? Decime la posta, mirá que saco las pichas. Me acuerdo de Tomás que falleció a los ocho años, que la mamá trabaja en Corazoncitos, que decía, yo no voy a ver al doctor, yo voy a ver a mi amigo Roberto. Y tenía una voz ronca así, me intimidaba. Yo creo que en el libro este de Tenía que sobrevivir, esa media página de ese capítulo, que no lo puedo leer, vos me pongo a llorar, del gran Tomás, te juro que me intimidaba. Me intimidaba del coraje que tenía. Tremendo, tremendo. Por algo los tildamos los valientes de la Corazoncitos, ¿no? Hablando de ese libro, pasaron varios años, después de la tragedia que escribiste ese libro, ¿por qué ese tiempo, creíste que era el momento, necesitabas ese tiempo para pensar? Bueno, porque yo creo que un libro sobre tu vida tenés que vivir, ¿no? A los 19 años no había habido casi nada. Y además mucha gente pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué fue de tu vida? ¿En qué terminaste? ¿En qué quedó loco? ¿O era loco de siempre? ¿O cómo era el asunto? Es decir, y bueno, el libro plasma un poco cómo esa experiencia de los Andes me ayudó a vivir después la adversidad, ¿no? Inclusive, bueno, ahora a este niño los padres le dijeron, no, es paciente del doctor Canesa, y él cruzó la cordillera y nuestro hijo tiene que tratar de cruzar su cordillera. El mensaje mandaron poderosísimo. El pobre gringo habrá quedado, no habrá entendido nada, pero funciona por ahí, funciona por ahí. Transmitirles el coraje de luchar hasta el último, ¿no? Que te venza. Y tú decís clara en tu día a día con eso. Sí, 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 son desafíos, son desafíos además de una incertidumbre gigantesca. Yo me acuerdo cuando estaba con Fabián y Cecilia en el hospital italiano, ese hospital tan antiguo, y le digo, bueno, entonces tendría que operar en Estados Unidos, pero vale mucha plata eso. Y me dicen, ¿y si probamos? ¿Qué podemos perder con probar? Y a partir de eso arranca una campaña con un montón de vericuetos que están pidiendo a la salida de la iglesia en Punta del Este, y estaba Pablo Mota ahí, los viene a ver después. Después sale el millón y medio de dólares de la operación, y después nos parecía imposible. Entonces le escribimos al hospital de Texas y dice, esto lo vamos a hacer gratis, 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 gratis. Una cosa increíble. Y bueno, la maldad siempre está. La gente le decía, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con la plata? Y yo le digo, ¿vos cuánto pusiste? Vos no pusiste nada, porque viste, siempre estamos el yin y el yang, la maldad, ¿no? Pero bueno, allá están pasándola en algo tan duro que no hay plata que lo acomode. Además, es un niño que va a tener que tener, con suerte, tres operaciones, si sobrevive a esta. Muy duro. Muy bien. Bien, hace un mes se fue Sergio Catalá. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te enteraste? Y bueno, por suerte Gus Servino estaba en la vuelta. Yo estaba llegando a Houston con los diez médicos, hubo una gana de tomarme el avión y ir a abrazar a los hijos de Sergio, que siempre hemos mantenido una buena relación. Inclusive, después que Sergio salió de la cordillera, nacen unas mellizas, que ahora tienen 45 años, y con el cual eran las que lo manejaban al papi, porque eran como las nietas. Vamos a Uruguay, vamos a Uruguay, papi, vamos allá. Entonces, nos llevamos a la casa del gordo François, allá del campo. ¡Uh, que se ve lejos en este país, que se ve lejos! Claro, era acostumbrado a la cordillera, veía a Sergio. Bueno, anoche hicimos bruto asado y entonces Gus Servino, que es un genio, le dice, bueno, Sergio, acá somos todos hombres, pero tenemos una peluca. Como sos nuevo, esta noche a vos te toca ponerte la peluca. Tan amigos somos, Gustavo, le dice Sergio. O sea que manteníamos una relación con un humor irónico graciosísimo. Una vez estábamos en Chile y Laurita quería hacer las compras para los nietos, no sé qué, no sé cuánto, y estaba calladito, así parecía que no entendía nada, y cuando se va, mira que está lejos, dice, y don Roberto, mujer que no jode, porque es macho. No me apropiaba en esta época este chiste, son divinas, son divinas. Qué maravilla. Vos sabés que hace un tiempo tirábamos una encuesta de que si tenía que haber una plaza con el nombre de él, si tenía que haber una calle, y también nos lo preguntábamos, pero cómo nos hizo antes, ¿no? Porque realmente fue un hecho que nos marcó y nos va a seguir marcando y vamos a seguir hablando de los sobrevivientes de los andes. Bueno, yo hace mucho tiempo que aprendí a echarme la culpa a mí mismo, y creo que si no hay una plaza debe ser culpa mía y culpa de todos, ¿no? Una plaza al hombre de campo, ¿no? A ese hombre tan humilde que dejó todas sus tareas para ir a ayudar a los demás, tendría que ser una plaza de la solidaridad que llevara el nombre de él. A mí nunca se me había ocurrido, pero bueno, ahora me tiraste el guante y habrá que hacerlo, sin lugar a dudas, ¿no? Que salvó a tantos uruguayos. No sé si valíamos la pena, pero nos salvó, ¿no? Roberto, claro que sí. Uno tiene tantas cosas para preguntarte y te ve a vos y nada, sos el ejemplo de que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? ¿Cómo fue ese momento cuando lo viste? Había llegado al hombre, es decir, yo venía de la cordillera, de lo glaciar, donde no hay vida, ¿no? Y vas volviendo, primero ves agua, el agua como que es... Después ves pasto, después ves una lagartija, después ves vacas. Claro. Pero te falta el hombre, ¿entendés? Nosotros éramos muertos que veníamos... Viste la posibilidad de vida, empezaste a ver vida. Empezó a ver vida, empiezo a quererte comer el pasto, ¿viste? Son cosas que si no estás ahí en ese lugar, no lo entendés. Ahora el old Christian estuvo allá y me dice, Roberto, yo no puedo creer ese lugar que es la negación de la vida. No solo la negación de la vida, sino que te va matando. Lo natural ahí, que la montaña que siempre estuvo, te transforma en carbono y oxígeno y no exista más nada. Y entonces vos volvés a la vida y vos enganchás lo verde, los pastos, las vacas, pero te está faltando un hombre. Realmente llegaste a la civilización, ¿dónde está la civilización? Y nos faltaba eso con Nando, y nos faltaba eso. Y cuando lo vi, como dije, está, ahora ya está, ahora ya está. Tenemos la posibilidad real de en ese mañana que nos rescate. Es decir, llegamos con la noticia. Claro. Una noticia que tipo se pasa cuatro horas a caballo para llegar al camino, convence al camión de vialidad que haga cuatro horas al puesto de gendarmería en San Fernando, y cuando llega al puesto de policía, informa a Santiago, dice, hombre, está borracho, métanlo preso, déjese de causar problemas a la familia. No, don Sergio es una persona respetable. Si lo dice él, es porque es verdad. Y por suerte traía la carta que le escribieron Nando. Y con la carta fue la carta documento, diciendo... No, claro, capaz la tientaban de loco. Acá está escrito, yo no voy a hacer una carta. Y ahí es donde creen lo increíble, donde creen esa equivocación del mundo entero, que fue lo que para mí le dio trascendencia al hecho. Es decir, que el mundo entero nos dé por muertos y haberse equivocado, pero cómo, cómo. Y eso yo creo que genera un fenómeno de marketing mundial. ¿Y tu padre se enteró yendo en un taxi de que estabas vivo? ¿Cómo fue esa...? Claro, cuando llegamos ahí a los 5.000 metros al filo, que empiezo a ver a Argentina, le digo, Nando, mirá, el camino es por allá. Empiezo a sentir un avión, que era un C-47 de la Fuerza Aérea, que iba con Crosa, mi viejo buscándonos en la nada. Un avión que se le paraba el motor a cada rato. Era más riesgo ello que nosotros. Y entonces, papá, se rompe el avión, cruza Argentina, y cuando llega a San Rafael, dice, Chau, yo acá en este avión, me voy para Navidad, me voy para casa, para la familia. Cuando llega a Buenos Aires, se rompe el ómnibus. Mi viejo dice, otra cosa más, yo no puedo tener tanta mala suerte, cansado toda la noche, yo subo a un taxi, y el taxista le dice, ¿vio que aparecieron los de los Andes? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, 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 aparecieron. No, pero no puede ser, yo soy el padre, hay uno de ellos, estoy ahí, no puede ser. ¿Y cómo se llama usted? Canés. Creo que sí, que ese es el nombre. Y ahí dice por la radio, Roberto Canés, Fernando Parraba, y papá le entra a abrazar al taxista, y a besar, y a todo un momento increíble. El taxista no le quiere cobrar el viaje, llega a la casa de unos primos a las 5 de la mañana y tira la puerta abajo del piso 2, y viene el piso 3. Así que el vecino agradeció. ¿Usted está loco? Dice, sí, sí, estoy totalmente loco. Entonces, papá recién llega a la noche a San Fernando, yo lo veo esa noche cuando ya estaba dentro del hospital, que me acuerdo que era muy raro, porque era demasiado grande la cama, ¿entendés? Yo tenía una sensación como que estaba flotando, tenía mucho espacio, dormiendo abrazado, 30 de abajo, 0 con Nando, y de repente estar ahí en ese lugar estaba como perdido. Éramos hombres de montaña, nosotros totalmente. No todo nos asustaba, los buses parecían que eran aludes. Bueno, era volver a la noche. Y además con una proximidad a Dios, con una cercanía a la muerte y a todo. Claro, en este laburo mi próximo jefe era Dios, o sea que tenía que hacer un poquito de buena letra. Y ese proceso de recuperación físico y psicológico, ¿cómo fue? Y bueno, volví a casa, me iba en bicicleta todos los días a tapocitos, 19 años, ¿viste? Eso es como nasal, como dicen ahora. Y engordaba un kilo por día. Y por suerte, Gabriel Algorda y Susi Abudara, Roberto, ¿querés volver a la facultad? Justo empezaba la facultad, y digo, si yo no me meto en la facultad, no me acomodo más, porque esto de héroe y todo es... Claro, también era demasiado para un chistín tan joven. Era una porquería todo eso, porque pertenecía al pasado. Además yo había luchado para volver a mi vida, no había luchado para ser héroe. Además llegaba a la facultad y si no estudiaba, te bochaba, no había héroe que vale. O sea que era estudiante de mañana y héroe de tarde y cobrábamos las conferencias. Y aprender a separar eso, y la verdad, claro. ¿Y alguna vez te pesó todo esto? Digo, más allá del dolor, la muerte y todo lo horrible que pasó. Si te pesó, me sacaría esta mochila y quisiera ser otra persona. Yo iba a visitar a los chicos Nicola, que se habían muerto la madre y el padre. Iba a visitar a los papás de los que se habían muerto. Los viejos Nicolich nos apoyaban. O sea que era todo un proceso. Seguía, ¿entendés? No es que sabía que te podés sacar la mochila. Era un camino nuevo, como los niños con cardiopatía que dicen, esta es una vida nueva, pero es la mejor. Bueno, es la vida nueva. Es una cordillera que no se terminaba de cruzar. Es un compromiso con la vida. Si yo tuve una oportunidad que los demás no tuvieron. Y yo tengo que aprovechar esa oportunidad lo mejor posible sin tampoco de lo sublime a lo ridículo, ¿viste? Conservando lo básico, lo humano. Siempre he bajado a tierra con una gran esposa como es Laurita, que dice, ¿cómo que lo salvaste si vos no sos cirujano, no? Así que callate la boca, mi esposa te... Encontré que una argentina y dice, igual a la mía, son todas una cortamambo, ¿viste? No te dejo levantarte nada. El yambo, el yambo las cortas, ché, claro. Sí, sí, sí. Y fuera de tu trabajo, de tu actividad diaria, ¿qué te gusta hacer? Manualidades, manualidades. Me pedí a Rosel, ayer estaba con la pulidora y el taladro y estaban todos furiosos. Y nos dieron un centro nuevo, lindísimo, y a mí se me ocurrió colgar una cortina y agujeríamos un caño y no damos todo el pereño a Rosel. Una re cagada el director. Me puso un coso, el doctor Canez ha prohibido entrar con elementos punzantes acá al hospital. Pero disfruto mucho, más la gente de mantenimiento que a Rosel es más canudo. Jugábamos juntos al fútbol, teníamos un cuadro del pedido a Rosel que jugábamos contra el hospital de policiales. Mirá, eso que dice la Universidad de Harvard, que la gente que vive más años es la que tiene muy contacto con todo el mundo, yo lo hago al 200%. Yo creo que contactarse y sentirte junto, ¿viste? En Uruguay somos chiquitos, somos todos juntos, a todos nos pasa acá en Uruguay, yo creo que tenemos que querernos más. Roberto, seguiríamos hasta la semana que viene hablando con vos, pero no tenemos que ir. ¿Cómo sigue la Fundación Corazoncitos? La Fundación Corazoncitos, el mundo cambia, ahora en Houston quiere que vayamos de vuelta ahí, hay otros centros también que estamos mandando cirujanos, tenemos un gran equipo, el Uruguay, con esa paella 5.000 personas que permite llevar a los médicos allá, no pueden creer que una fórmula tan sencilla dé tantos resultados, se van a seguir mandando y trayendo gente, han venido tipos del hospital de Filadelfia, el uno que vino acá y revolucionó todos los posoperatorios, cuando se van al aeropuerto, que somos chiquititos, ellos son gigantes, me da un abrazo y me dice, gracias Roberto por ayudarme a ser mejor persona, o sea que tienen una, hay una polenta, hay una garra y ahora el de allá, el de Houston, Dan Penny, dice, ojalá tuviéramos una charla de los Andes todas las semanas porque acá vivimos calentándonos por boludeces y allá hablamos con la gente de genética y ya le mandé unos casos para la doctora Miyashi y se genera un cariño fabuloso con los uruguayos que vamos en patota y vivimos juntos en la misma casa es muy bueno. Roberto, nos tenemos que ir pero también habla del científico uruguayo del Tala que está también. Mauro Costa Mattioli, sí, nace en el Tala, llega a la facultad de neurociencias, le dan un título, le dan una beca por la UNESCO, no sé con quién, una señora reina, se va a París, de ahí se va a Nancy, después se va a la Universidad McGill de Canadá que es la mejor del mundo y llega a Baylor College of Medicine. Te quiero conocer Roberto, vamos a venir para acá y el tipo está haciendo un experimento con ratones autistas, han logrado separar el gen del autismo y metérselo a los ratones y es un ratón que no se relaciona con ninguno, están todos los ratones allá y este está separado y él está viendo que el intestino es un cerebro aparte, ya lo decía Ale Junger hace mucho tiempo, que tiene neuronas y a ese ratón si vos le metés una bacteria, el ratón se empieza a relacionar con los demás, o sea que son cosas importantísimas y además somos solo biompes como me enseñó Jesuel y nosotros convivimos con los bichos que tenemos y son muy importantes, la hidra por ejemplo no se mueve si no tiene las bacterias y la toxoplasmosis que es lo que causa abortos porque a veces ataca a la mujer, lo normal es que ataca al ratón, cuando se mete adentro del ratón, ese ratón no le tiene miedo al gato, el gato se lo come y se transmite la toxoplasmosis y eso lo dijo Mauro y le digo tengo que traerte al Uruguay el otro día hablando con Jugi y le digo tenemos que hacer un programa sobre además tiene un ascensor de moscas que las moscas le mejoran la inteligencia y busca donde está la vainilla, es decir, quedamos recopados de ver este uruguayo con mucha garra, es muy divertido. Ojalá que se consiga que esa máquina que logró traer la Fundación Corazoncitos funcione y que nadie no pueda sobrevivir por eso. Bueno, eso depende de las autoridades que esperamos que se den cuenta de eso. ¿Por qué querés brindar, Roberto? Por la vida, ¿no? Por la vida. Como dicen los judíos, le jaim, le jaim, así es. Gracias, gracias. Gracias, Roberto. Gracias por el apoyo de ustedes de siempre. Por favor. Es muy importante. Te despedimos con un fuerte aplauso, Roberto. Muchísimas gracias. ¿Vamos a ver el trato hecho? Vamos a ver el trato hecho. Claro. ¿Preguntale a ellos todos? Existen más de 30.